Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy vamos a compartir con ustedes estos títulos. Y vamos a comenzar contándoles que en la ciudad de Concepción del Uruguay se llevó a cabo la tercera Feria Regional de la Salud, una jornada con paneles, stands y conferencias, que se realizó en la Facultad de Ciencias de la Salud. Es una gran alegría que por tercer año podamos compartir, en este caso con la Facultad de Ciencias de la Salud, con el Hospital Urquiza, este esfuerzo. Y eso lo demuestra esta Feria. La formación, el conocimiento, si queda entre cuatro paredes, no sirve. Nosotros creemos que esta Feria complementa muchas otras actividades científicas académicas con los saberes que tiene la comunidad. Y nos trasladamos ahora a las Facultades de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías, el campus en Oro Verde, donde se realizó una Feria de Extensión, donde los alumnos pudieron mostrar los proyectos en los que participan. La idea de esta Feria es principalmente difundir la extensión por medio de los proyectos de extensión que se están realizando en las facultades, para que los estudiantes puedan venir, conocerlos, a la vez sumarse si eso desean. Nosotros desde el centro, como estudiantes, decir que curricularizar la extensión, para que todos podamos tener tiempo como estudiantes, para sumarnos a las actividades y pensar en un modelo de universidad nueva centrada en los problemas reales de la sociedad. La gente que se forme en cualquier carrera de cualquier universidad nacional tiene que tener un compromiso para poder salir ahí afuera y resolver los problemas reales de la sociedad en Requiere. Y en el marco de las actividades que se realizaron en torno al Día de la Memoria, la Facultad de Ciencias de la Educación en la ciudad de Paraná organizó una instalación en el Museo de Casa de Gobierno de Paraná que estará abierta al público hasta el domingo 23 de abril. Desde el punto de vista técnico, nos gustaba la idea de que la persona que visitara no solamente comprendiera los datos históricos y documentales de esto, sino que sintiera algo que es muy difícil de transmitir, que es una atmósfera. Esa atmósfera instalada el 24 de marzo de 1976, que yo defino como opresiva, es, en mi opinión, que viví la época la marca de la dictadura, y la marca de todas las dictaduras, además, la sensación de opresión. El visitante no solamente va a entender, sino que va a sentir. Por otra parte, en la ciudad de Buenos Aires, la editorial de nuestra universidad, Eduner, presentó El País del Río, un libro que compila aguafuertes y crónicas que realizaron Roberto Art y Rodolfo Walsh en viajes por nuestra provincia. Para mí fue realmente algo muy especial este libro, porque en primer lugar me permitió ponerme en contacto con textos de estos dos autores que no son demasiado conocidos, y que al mismo tiempo posaban su mirada sobre, a veces, el mismo objeto, ¿no? Y con estéticas muy diferentes, con voz de mirar muy diferente. Así que fue una alegría enorme poder hacerlo, y también poder trabajar con la editorial Eduner, que la verdad que nunca, nunca trabajé con profesionales con tanto amor por la edición como con ellos. Les recordamos que los libros de nuestra editorial pueden adquirirse online a través de eduner.uner.edu.ar. Les vamos a contar ahora también que el Museo Interactivo Puerto Ciencia, que lleva más de 20 años en su trabajo de difusión de las ciencias, abrió sus puertas nuevamente en la ciudad de Paraná. Ya se puede visitar de martes a sábado de manera gratuita, y están disponibles visitas guiadas para grupos escolares. Puerto Ciencia fue el primer museo de su tipo en pertenecer a una universidad pública en el país. Actualmente depende de la Facultad de Ingeniería. Allí se pueden aprender conceptos de física, química y matemáticas a través de experimentos muy simples y divertidos. Y les repetimos entonces que pueden coordinar su visita y también solicitar recorridos para grupos escolares de manera completamente gratuita. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos con más propuestas.